El Instituto Nacional de las Mujeres, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el Consejo Nacional de Población, el Instituto Mexicano de la Juventud y la Organización Panamericana de la Salud convocan a participar en el concurso Incluyete en la Prevención, Alternativas Lúdicas de Salud Sexual y Reproductiva sobre Métodos Anticonceptivos y Prevención de Infección de Transmisión Sexual en Adolescentes. El objetivo de este concurso es diseñar material informativo sobre prevención de embarazos no planificados, métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual dirigido a los y las adolescentes por medio de juegos y nuevas tecnologías. Podrán participar las personas que tengan entre 12 y 19 años y que vivan en México de manera individual o por equipo. El concurso tendrá dos categorías, la A que corresponde de 12 a 15 años de edad y la B de 16 a 19 años de edad. Los premios para cada categoría serán de la siguiente manera, primer lugar 20 mil pesos, segundo lugar 15 mil pesos, tercer lugar 10 mil pesos. Las temáticas a abordar serán prevención de embarazos no planificados en la adolescencia, promoción y difusión del uso correcto y consistente de métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-Sida, mitos y creencias erróneas acerca de la sexualidad. Las propuestas que pueden concursar son juegos impresos, de destreza, de memoria, loterías, dinámicas, maratones, entre otros, y materiales audiovisuales, juegos interactivos, aplicaciones, videos, animaciones. Los resultados del concurso se darán a conocer en noviembre del 2013, de manera directa a las y los adolescentes ganadores y a las páginas electrónicas de las instituciones convocantes. Las propuestas se recibirán hasta el 30 de septiembre del 2013, a las 14 horas, en las instalaciones del INMUJERES, ubicadas en Alfonso Esparza Oteo, número 119, Colonia Guadalupe In, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01020, México Distrito Federal, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 17 horas. La convocatoria completa la puedes consultar en www.inmujeres.gov.mx. Para nuestra visión noticias, informó Adriana Gómez.